Premio Lo Nuestro, Lista de Ganadores La edición número 35 del Premio Lo Nuestro se celebró en la ciudad de Miami-Dade. En Florida, Estados Unidos, la noche de este jueves 23 de febrero con un total de 39 categorías. En enero de 2023 el evento publicó la lista de nominados y este jueves se conocieron los ganadores. El grupo firme lideró las premiaciones con un total de seis estatuillas de las nueve nominaciones en las estaban preseleccionados. Por su parte, los artistas colombianos Karol G. y Sebastián Yatra siguieron a la agrupación con cuatro galargones cada uno. El espectáculo duró tres horas y fue conducido por Yatra, Paulina Rubio, Alejandro Espinoza y Adrián Uribe. A continuación les compartimos la lista de nominados y ganadores por categoría. Karol G. ganadora Mamie y Becky G. y Karol G. ganadora Ahí donde me ven Ángela Aguilar Cada quien grupo firme y maluma Como lo hice yo Matisse y Karin León Envolver Anita Medallo Blessed, Justin Quiles y Lenny Tavares Moscou Mule Bad Bunny Sus huellas Romeo Santos Tacones rojos Sebastián Yatra Una nota J. Balvin y Sech Un verano sin ti, Bad Bunny, ganador Cumbiana I. Carlos Vives De adentro pa' afuera, Camilo Varma, Sebastián Yatra Egemas, Becky G. Forajido EP1 Cristian Nodal Legendady, Daddy Shanké Me siento a todo dar, Banda Los Recoditos Motomami, Rosalia Paya Boy, Marcanzoni Sally Perrea, Remix, Sech, Daddy Shanké y J. Balvin Ganadores Entre Nosotros, Remix, Thiago PZK, Litquilla, María Becerra y Nicky Nicole Envolver, Remix, Anita y Justin Quiles Gracias, Remix, Pedro Capoed Farruko La Ducha, Remix, Elena Rose, María Becerra, Gracie, Becky G. y Tini Bizarrap, ganador Kim Loaiza, ganadora Karim León, ganador Yaritza y su esencia La fama Rosalía y The Weakun, ganadores Mostálgico Rocian, Raúl Alejandro y Chris Brown SG DJ Snaque, Ozuna, Megal T-Stallon y Lisa Sigue J. Balvin y Ed Sheeran Sin Fin Romeo Santos y Justin Timberlake Cada Quien Grupo Firme y Maluma, ganadores Cumbia del Corazón Los Ángeles Azules y Carlos Vives Ella que te dio Ángel Aguilar y Yese y Goy El Pañuelo Romeo Santos y Rosalía Llorar y Llorar Mau y Ricky y Karim León Loquita Reyk y Raúl Alejandro Mariposa Traicionera Manaeta Alejandro Fernández Onana Camila Cabello, Mike Towers y Tiny Santo Cristina Aguilera y Ozuna Te Espero Prince Royce y María Becerra La Última Vuelta World Tour, Daddy Yankee, ganador De Adentro Pa Afuera World Tour, Camilo De Iztapalapa para el Mundo Tour, Los Ángeles Azules Dharma World Tour, Sebastián Yatra El Último Tour del Mundo y World Sotest Tour, Balbunni Enfiestados y Amanecidos Tour, Grupo Firme La Última Misión World Tour, Wisini Yandel Motomami World Tour, Rosalía Papi Juancho World Tour, Maluma Tribloft Tour, Karol, G Bizarrap, ganador Sebastián Yatra, ganador Shakira, ganadora Cristina Aguilera Tacones Rojos Sebastián Yatra, ganador Como tú decías Tommy Torres DPM, Dpeta Madre, Cani García Espacio en tu corazón Enrique Iglesias Pedir perdón Ednita Nazario Te Amo y Punto Chayan Volver a casa Pedro Capó Yo soy Paulina Rubio Te Felicito Shakira y Rau Alejandro, ganadores A veces bien y a veces mal Ricky Martin y Reich Contigo Sebastián Yatra y Pablo Alborán Estar enamorado Carlos Rivera y Rafael Indigo Camilo y Evaluna Montaner Intenciones Mario Puglia y Irene Muero Cani García y Alejandro Sanz Si pudiera Vanessa Martín y Jessy Goy Vacaciones Luis Fonsi y Manuel Turizo Bo V Grande V Grande Nati Natasha El Alfa y Chimbala Te Felicito Shakira y Rau Alejandro, ganadores Buenos días Wisin, Camilo y los legendarios Envolver a Anita Experimento Mike Towers Fiesta Farina y Rayan Castro La Funca Ozuna Mamá Tete Mamaluma FT Raibani Mamie Becky G y Karol G Toda la noche CNCO Televisión Sebastián Yatra Quevedo, B Grande ZRP Music Sessions Volumen 52 Bizarrap y Quevedo, ganadores Baila así Play N Skills, Talía, Becky G y Chiquis Bailé con mi ex Becky G Bendecido el Alfa y Farina Berlín Sion y Lenox y María Becerra Despecha Rosalía 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 Gracias. Gracias.